Amigos de Proyector, Jim Carrey está de vuelta, y esta vez en la nueva serie protagonizada en el canal de Showtime en Estados Unidos. El actor personificará a un artista infantil con alteraciones mentales que no le permiten disfrutar del éxito que los tenta y tiene que buscar el equilibrio en su vida, y así para mantener la cordura el día a día, y tal cual se ha manifestado sobre este actor, que sobre su propia historia, donde ha confesado sufrir depresión, y a pesar de estar entre tantos actores cómicos y más reconocidos de todo el mundo, en este caso de Morgan Freeman o Jack Nicholson, pero esta vez a dupla Michael Grundy, y Jim Carrey vuelve a reunirse después de la ensaltada cinta de eterno resplandor de una mente sin recuerdos, que por cierto estos dos colaborarán con esta serie, ya que los que hicieron esta película protagonizarán esta serie, y luego de su lanzamiento de una película de culto en plena vigencia del 14 año de su estreno, en una oportunidad que estarán juntos en una serie de televisión, Kidding. Kidding será protagonizada por Carrey, e interpretará al señor Pickles, que es un ícono de la televisión infantil, pero gracias a sus obras con títres y todo eso, tiene el éxito, pero cuya personalidad comienza a convertirse en un caos, y con ello la visión de la realidad del protagonista comienza a alterarse, pero cualquier parecido con la vida personal del comediante es pura coincidencia, y todo esto es apoyado por la estética que ya conocemos como Grundy y un humor bastante negro que mostrará las dos caras de la carrera de Jimmy Carrey, y que hemos venido conociendo a lo largo de estos años, y la serie ya se estrenó, fue el 9 de septiembre, y no sé, espero para algunos que estén en los sitios web, aquí entrando, yo estoy ahorita en otro sitio, pero no, por nada, quiero ver la serie. Y las reacciones al trailer, están entre 50 y 50, malas, buenos, malos, buenos, malos, buenos, pero por fin, Jim Carrey está de regreso, yo en mi caso, yo me alegré, por Dios santo, es uno de mis comediantes favoritos, que a pesar de hacer su actuación en Dark Grimes, que dejaré el link en la descripción, esta regresa con todo, pero no, bueno, ya en el cine lo extrañamos, y te quedas identificado con el protagonista en el trailer, pero en fin, eso sería todo por mi parte, me despido, no olviden dejarle like al video, comentar, y suscribirse al canal, mi nombre es Raúl, y los esperaré en el proyector, hasta luego.